¿Dónde está la gente de Junco? ¿Quién viene? Ay, bendito, estaba para acá. Oye, pero aquí no hay gente de Junco, es de Cagua, de Cagua, de Burajo. ¿Dónde está la gente de Junco? ¡Uy, salen! Pero ahí, los mulos, los mulos ahí. ¡Los mulos ahí! ¡Los mulos! Llévate de bobería, cantino de Cortana, voy a casa de Sofía, al golpe de tumbador. ¿Por qué está en la rumba mía? ¿Por qué está en la rumba mía? Y yo la bailo con Cancún. María, si tú me llevas, contigo me voy pa' allá. Me gusta la rumba buena, soy hijo de Yemayá. A mí me dicen cantera, cuando repito el bobo. Y si la ropa está buena, y si la ropa está buena, que yo la bailo con Cancún. ¡Voy a bailar con Cancún. ¡Voy a bailar con Cancún. ¡Enciéndelo, motor! ¡Voy a bailar con Cancún. 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 Voy a bailar con Chancó Voy a bailar con Chancó Cabio, cine, todos los días, manchando de María Voy a bailar con Chancó Hay que ponerle candero con harina, sol y pongo Voy a bailar con Chancó A mí me dicen cantela cuando repito el bongo Voy a bailar con Chancó Ella es como el cueca hoy a mirar, ganar a su macoso Voy a bailar con Chancó Voy a bailar con Chancó Dale, dobla a la puta rápido y pa' que le pique el tambor Voy a bailar con Chancó Ay, no me rumpelo, rumpelo, el tiro y rumpelo Voy a bailar con Chancó Ay, píratelo, pelo Voy a bailar con Chancó Pa' que no así le interrumpa, buena la traiga yo Voy a bailar con Chancó No te subo aguanto, corrompillare Voy a bailar con Chancó Voy a bailar con Chancó Cabio, cine, cabio, cine, todos los días con María Voy a bailar con Chancó Y era rumpelo, rumpelo, el tiro y rumpelo Voy a bailar con Chancó Y esperaron Y esperaron Voy a bailar con Chancó Comeza, Raffi Molina Y también para mí Vaya, Raffi Y también para mí Raffi costó Y también para mí Y ya Vaya, Raffi Música 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 Sabroso Gracias Gracias, gracias Oye, que chévere noche, chévere Gracias a Dios que ha hecho una noche